¿Sientes que la suerte está de tu lado el día de hoy? Porque quiero contarte acerca de un gran juego lunar. Vamos a conocer Moon Money, un gran juego de la familia Ainsworld. La familia de juegos conectados en Quadshot tiene la ventaja de poder ofrecer una recompensa con un Progressive cuando logras conseguir un golpe de línea de 5 en su clase. El Progressive aparece solo si el símbolo del contorno espacial Quadshot también es parte de la ecuación. Conforme vayas aumentando la apuesta, la frecuencia de estos símbolos se incrementará también y eso te da más oportunidades de obtener ganancias progresivas. En Moon Money vas a ver símbolos como la luna sobre el mar, la mariposa, el lobo o el búho. Las animaciones lo hacen un juego bastante entretenido. La diferencia entre los Progressives de cada uno de los juegos con Quadshot es que en Moon Money, por ejemplo, este se activa al tener 3 o más símbolos de bonificación por 5 giros adicionales. Moon Money es un juego que vale mucho la pena probar. Su disposición, animaciones y sobre todo la función Quadshot te mantendrá entretenido durante un muy buen rato, con una buena oportunidad de aumentar tus ganancias con cada apuesta. Este y muchos juegos más de la familia Ensworth te esperan en Caliente Casino listos para que los pruebes.